Un grupo de taxistas pide mayor control y la fiscalización de un aplicativo que brinda el servicio de transporte en la ciudad de Trujillo. Afirman que dicho aplicativo aceptaría a conductores extranjeros, quienes suplantarían datos de otros conductores, representando así un peligro para los usuarios. Se reciben a conductores con nombres de otro brevete y están suplantando la identidad, la fotografía. La fotografía es de otro conductor. Aquí hoy en día el 80% de vehículos, el 80% de conductores en Indrae son extranjeros, son extranjeros. ¿Y cómo taxean si ellos no tienen brevete? Pero ellos para ingresar, el aplicativo de Indrae te pide brevete. Pero ¿cómo ingresan entonces al extranjero si no tiene? Entonces para completar los datos de un conductor, tienes que ingresar brevete. Entonces te cogen el nombre de otra persona y te pegan la fotografía de la persona, del conductor del extranjero. El representante de los gremios de taxis de la Libertad, Carlos Guerra, indicó que se está reportando una nueva modalidad de robo de vehículos. Los gremios aseguran que cerca de 10 unidades diarias son robadas en la ciudad. Nosotros tenemos un robo de vehículos 10 diarios aproximadamente, aproximadamente, 10 diarios. Y eso si no es más, eso es lo que nos llega a nosotros. Pero puede haber más vehículos que son robados. El 80% se recupera y el 90% ya no se recupera. Entonces eso es lo que se está pasando Trujillo hoy en día. Estamos regresando a los años 90 y a los años 2000, con la nueva modalidad de robo. Hoy en día hay una nueva modalidad de robo, que de la puerta de tu casa se lo llevan. Matan la puerta, lo empujan a media cuadra y más allá lo hacen arrancar y se lo llevan el vehículo. Para recuperar ese vehículo te dan horas y te piden 5.000 a 6.000 soles para recuperar ese vehículo. Ante tal situación, el dirigente de taxistas pide la intervención de la Policía Nacional, así como de la Comuna Provincial de Trujillo, para regular el funcionamiento de los aplicativos de taxi.